El Ártico es el barómetro de la meteorología mundial. Aunque el cambio climático afecta a todo el mundo, lo hace antes de aquí en el norte. El presente de un pueblo que ve amenazado su futuro. Son los países industrializados los que provocan el cambio climático. Se trata de un problema humano y de humanidad compartida. En portada Inuit, el domingo a las 9 y cuarto en la 2.